Pablo Giannone, La Habitación de Rose Las noches pueden ser cortas si tenemos la suerte de dormir de un tirón, o largas si nos despertamos en más de una ocasión. Esto puede ocurrir por diversos motivos, pesadillas, enfermedad o incluso como según disparatadas teorías afirman porque nos estaban observando. Esta última seguro que muchos la conoceréis el porqué. Es el cosquillo en la nuca que te deja al lado, y esa terrible necesidad de buscar al culpable a tus alrededores. Solo que cuando abres los ojos simplemente no hay nadie. Pero entre el apartado de enfermedades habría una, la más terrorífica de todas, llamada parálisis del sueño, y yo tuve la oportunidad de vivir esta experiencia. Ya amanecía, y podía sentir los ríos del sol golpear mi cara, y obligaba a mis perpados a abrirse y a despojar los sueños de mi mente. Pero no tuve tiempo alguno de suspirar antes de que mi arma sonara, porque cuando me desperté no fue de una manera tranquila, más bien sobrecogedora. Temo una bocanada de aire para regar a mis espavoridos y pulmones. Y cuando fui a coger mi reloj situado en una mesilla de noche, no pude. Mi brazo estaba dormido. Me abrumé bastante. Y la cegadora luz que penetraba a través del ventanal que se situaba justo enfrente de mí no ayudaba. Ni mucho menos las flores estampadas alrededor de este que me gritaban, y de una manera extraña me estremecían. Y no era solo mi brazo, el inmóvil. También mis piernas, mi otro brazo e incluso mi cuello, que estaba aterido a la almohada, y renegaba separarse de ella. En ese momento no pude racionar lo que ocurría. Suelo pensar que estaba siendo víctima de una nefasta pesadilla, que me absorbía y no dejaba escapar de ella. Volví a intentar moverme, pero fue en vano. Era como si mis músculos estuvieran cerrados a cal y canto, y que por mucho que tratase de ponerlos en funcionamiento no fueran a ceder. Y claro, dentro de los músculos entraban los párpados, que estaban tan abiertos que sentía que mis ojos fueran a salirse de las órbitas. Sentía que de mis pestañas algo tiraba hacia arriba, una especie de cadena, y que si me resistía, la cadena iba a arrancármelas. La sensación ya era agobiante de por sí, y más cuando sentí que me un día en la cama, como si me estuviera cayendo sin cambiar mi ubicación, o que unas arenas movedizas me estuvieran aspirando para encarcelarme de por vida bajo tierra. Mi corazón, como sería lo normal, latía desmesuradamente, y parecía a punto de despegar, al igual que mi respiración, que estaba tan agitada que mis pulmones no deban abasto con tanta inhalación y exhalación, solo que no sentía como mi diafragma se hinchaba, sintiéndome como si mi cuerpo no fuera mío, como si estuviera muerto. Recé porque todo se quedara allí, que la pesadilla fuera un poco misericordiosa conmigo y no me castigara con más horribles sensaciones, pero cuando escuché la puerta abrirse y chirriarte en estridentemente, y a continuación unos pasos de minutos acercarse a mí, me di cuenta de que todo era real. La madera crujía, lo que me servía de alarma para saber cuánto le quedaba fuera a quien puse para situarse justo a mi derecha, a mi lado más vulnerable en aquel instante. Y cuando el suelo se detuvo y el silencio volvió a reinar, supe que ya estaba allí, a la altura de mi oreja para decirme, Vete de aquí. Al tiempo que la serpiente antevoz sonaba, inconfundiblemente la de una cría de ocho años, mi piel se hizo, mi tímpano se encogió, y aunque tuviera dos mantas por encima, sentí más fiero que nunca. Pero lo peor era que, por mucho que tratara de ver lo que me había hablado, mis lobos oculares no accedían, estaban tan petrificados como mi cerebro, que no podía racionalizar lo que estaba sucediendo. Vete de aquí. Esas tengrosas palabras se repitieron, solo que esta vez más graves, tomando un tono mucho más lúgubre, que me estupalidecer, hasta con ganas de llorar, pero mis lágrimas no existían en un desierto de sequedad que mis ojos eran allí. Vete de aquí. Más profunda, oscura, como si surgiera del inframundo. Tenía aún más agobio, y me realizaba la misma pregunta continuamente. ¿Me estaría volviendo loco? Justo al tiempo que se volvió a proliferar la frase a mi oído, Vete de aquí. El suelo tembló, los cajones se abrieron simultáneamente, y la ropa que colgaba de la mesa se deslizó hasta caer. Traté de gritar, pero mis labios estaban sellados y tenía la sensación de que nadie se volvió. Pero por fin recibí el mejor regalo que me podía esperar. Pude pestañear, lo que suponía que todavía terminado. La sangre volvió a regar mi cuerpo. Mis dedos de los pies se pudieron mover poco a poco, al igual que mis muñecas, incluso cuello, lo que suponía que podría mirar la derecha y descubrir si de verdad alguien me había estado mirando la vez que me susurraba esas inocentes palabras, pero estremecedoras. Me armé de valor y lo que vi me dejó helado. No había absolutamente nada, pero ¿por qué me decepcionaba? ¿Acaso prefería pensar que de verdad era una voz angelical que se convertía más tarde en el demonio? ¿Alguien ha estado murmurando cosas? Tal vez sí, porque a nadie le gustaría reconocer su locura. Claro está que en las próximas horas no dormí lo más mínimo, sino que esperé oír un andar por el pasillo de la desconocida casa hasta sentir que no me exponía a un peligro inminente. Estaba en Irlanda pasando un mes sin una familia irlandesa. Hubiera deseado salir huyendo, pero tenía un pico en la barbilla que me suplicaba que no lo hiciera porque hice un ser macetraba debajo de la cama esperando a que saliera corriendo para agarrarme. Al pensar esto me estremecía mis adentros y recorté la voz. Vete de aquí. Debería hacerla caso. Pero me picaba la curiosidad. Cuando por fin escuché una puerta abrirse y unos pasos retumbar en el corredor hacia el suelo, pero antes miré debajo de la cama. Nada más que un hueco oscuro y polvoriento, pero había un objeto perdido en la sombra. Mireloj, sabía que algo me faltaba, pero ¿cómo diablo se había llegado hasta allí? Y lo más extraño, porque al mirar remarcaban las tres, se serían más de las seis. Salí escopetado del dormitorio y fue a ver a la mujer con la que me hospedaba y le conté a este último detalle a una velocidad temeraria. Y encima en inglés, pero que cualquiera me habría entendido. Pero la mujer me entendió y pudo apreciar en su mirada la mezcla de consternación y miedo que se desató en su interior. Se podría decir que estaba hasta más asustada que yo. Y las razones donan para menos. La habitación había pertenecido a una niña, Rose, su hija, que había fallecido hace unos años de bucima infantil justo en la misma cama donde yo había dormido.